Está con nosotros María Josefa Coronel, ella es la ex-directora del Consejo de la Judicatura de Guayas. Bienvenida María Josefa, fue compañera a mí del colegio por si acaso. Sí, porque con mi ex te quedaste como un rato, así, segundo, y me preocupa. Mi compañera del colegio es la ex. La ex-compañera del colegio. Bueno María Josefa, bienvenida a esta entrevista. Gracias. Tres jueces acaban de ser suspendidos de forma temporal por el Consejo de la Judicatura. Eso es todo, no hay más jueces menales. Habría que preguntarle al Pleno cuántos procesos disciplinarios tiene por resolver, uno, dos, tres, para poder identificar la omisión que tiene en su función estacionatoria, disciplinaria. Por otro lado, aquella facultad del Consejo de la Judicatura, que recordemos que primero era exclusiva del presidente o presidenta del Consejo, y luego, por resolución de la Corte Constitucional, pasó a ser una facultad de todo el Consejo, de todos los vocales para poder suspender a un juez. Hoy en día, quiere ser mutilado por una resolución de la Corte Nacional que dice que esa facultad debe tener como antecedente un informe, debe de manera expresa respetarse el debido proceso del juez, y esto es correcto, pero lo que preocupa es el último punto de la resolución de la Corte, que dice que para esa suspensión debe haber, de manera previa, una resolución jurisdiccional o una manifestación de un funcionario jurisdiccional que diga que se trata de un error judicial o de una manifiesta negligencia. Es decir, que esa facultad de... me sorprende tanto lo que estás haciendo que te voy a suspender hasta que puedas comprobar que eres responsable de un daño. Esa facultad hoy pareciera que intenta desaparecer por una resolución de la Corte. Y pregunto yo... Y pregunto yo, sí, si una resolución de la... Pero más pero menos tiene la Corte Constitucional. Perdón, pero aquí no estamos hablando de la Corte Constitucional, sino de la Corte Nacional. Me pregunto... ¿Tú mencionaste algo de que la Corte Constitucional había determinado de que... Sí, ¿por qué? ¿Qué es lo que te quise decir? Que antes esa facultad era exclusiva del presidente o presidenta. Luego, por resolución de la Corte Constitucional, esa facultad ya no estaba dentro de una sola persona, sino de todos los vocales. Y luego ahora, por una resolución de la Corte Nacional que está pidiendo que se regularice que previo a esa suspensión exista una declaratoria jurisdiccional. Entonces, pregunto dos cosas. Uno, la resolución de la Corte Nacional puede modificar en el fondo un artículo del Código Orgánico de la Función Judicial. Y dos, ¿acaso no queremos sostener lo poco que le queda al Consejo de la Judicatura en su brazo disciplinario? Con esto se mutila más. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta que para mí es clave. Y la he estado comentando con mucha gente, porque se sorprende todo el mundo que sueltan a fulano, sueltan a sutano, sueltan a perencejo, todos ellos líderes de grupos criminales, etc. Y la gente dice, pero es que tan abierta está la corrupción, que en este momento fácilmente sacan este tipo de cosas. Y a mí ya, yo ya he llegado a pensar también en otra cosa, para José, y me gustaría, en base a tu experiencia en la Judicatura, que nos comentes sobre este tema. Cuidado, no todo es corrupción tampoco. Cuidado, también hay un buen condimento de amenaza. O sea, llega un momento en que le dicen a tal juez, porque además se van a unidades judiciales en donde, o a, o a, o a, sí, a unidades judiciales en donde hay solamente dos jueces, en ciertas cantones, parroquias, etc., que solamente hay dos jueces. O sea, o es Perico o es Pablo el que toma el caso. Y obviamente ya tienen acceso a ellos, y en el momento que llega un caso de esos, ya viene pues la amenaza diplomática. Mire, preferirle que usted esté tranquilo, cualquier cosa si tiene que salir aquí le damos para que usted pueda estar dos, tres años tranquilo. Pero en cambio, si usted no nos saca esto a favor, cuidado, mire, por aquí, por allá. Entonces, también los jueces son seres humanos. Sobre eso te puedo decir algo. Una jueza, mujer, de primer nivel, penal, siempre comenta lo siguiente. En las audiencias me decía, María Josefa, yo tengo a mi lado a los representantes de una banda, de un cartel, y se juzga y jamás he recibido ninguna amenaza. Otros dicen que sí. Pero ¿qué pasa en el día a día? Cuando tú tienes un pedazo, una cuota, por muy mínima que sea en este Estado, a través del Poder Judicial, y no tienes una protección transparente, para estas amenazas haces lo que te da la gana, o por miedo, por corrupto, o por ignorante. Y digo protección, es decir, que exista ese verdadero control en lo jurisdiccional por parte del liderazgo de los jueces de la Corte Nacional y de los presidentes de las Cortes, administrativo del Consejo y disciplinario del Consejo. Si esas tres voces fueran unidas, algo de esto pudiéramos evitar. Pero como este Consejo de la Judicatura nació partido, y ahora está más partido, vulgarmente partido, los jueces, salvando a los jueces honestos, que sí los hay, están haciendo lo que les da la gana, o por corruptos, o por ignorantes, o por miedo. Sí, pero es correcto lo que tú dices. Yo creo que esta resolución de la Corte que tú mencionas puede ser una respuesta al miedo también de la Corte Nacional de que este Consejo de la Judicatura sea un consejo político y entonces empiecen también a seleccionar qué juez suspenda y qué juez no para efectos de que se enfilen. Es decir, es un tema global. Y en el tema que tú dices, Pocho, de las garantías jurisdiccionales, hay un tema de corresponsabilidad de todo el mundo. Hay un tema de responsabilidad de la Corte Constitucional, que tiene toda la facultad para arreglar, que ellos son los que abrieron la puerta con una sentencia de los tipos de habeas corpus a través de las cuales han salido Raimundo y todo el mundo, que ellos son los que pueden regular las medidas cautelar. El otro día le devolvieron bienes a un sujeto a través de una medida cautelar. Para eso no está la medida cautelar. De hecho, está expresamente prohibido. Es decir, se actúa a vista y paciencia de la Corte y de la Asamblea Nacional. Porque hay dos formas de regular estas garantías jurisdiccionales, María Josefa. Vía jurisprudencia y vía ley. ¿Por qué no hacen una reforma legal rápido, como se establezca, por ejemplo, las competencias, claramente las prohibiciones, que, por ejemplo, contra los actos de la Asamblea Nacional, solamente el juez competente puede ser de Quito y no de todas estas ciudades raras que aparecen los jueces. Es un tema de corresponsabilidad de todo el sistema. Sí, sin duda. El sistema nacional de la justicia constitucional tiene sus errores. Pero ahí no coincido contigo con el tema de habeas corpus, la deuda que le tiene la Corte con los jueces. Ha sido súper clara. La Corte dice cuándo no debe darse habeas corpus. Lo dice claro. Uno, dos, tres. Más claro no puede estar escrito. Lo que pasa es que los jueces no quieren leer. O sea, pero en el momento en que tú en el Ecuador dices que por excepción se le puede dar un habeas corpus a un sentenciado, estás en el Ecuador. No estás en Suiza. Pero claramente las excepciones. No estás hablando con Kelsen ni con... Pero porque queremos ser así, porque quieren ser así, porque no hay un liderazgo de los jueces de alzada en que convoquen siempre un análisis, la cercanía, ese liderazgo que hace que no puedas salirte de los carriles. No lo hay. Aquí los presidentes de las Cortes se pasan sirviendo a su mano política. Pero ya conoces cómo es el Ecuador. Por eso te digo. No abras puertas sabiendo cómo es el Ecuador. Pero entonces no vivamos en un estado de derechos. Entonces no nos mintamos más y reformemos nuestra Constitución diciendo el nivel de educación y de ética pública de la sociedad ecuatoriana es tanto que vamos a tener restricciones. Porque no somos capaces. Pero en el caso de la de Corpus, abres la ventana con esa sentencia que hablamos, ¿no es cierto? Que puede haberse le usado muy bien, pero se le ha usado muy mal. Date cuenta. Cometimos un error. No debimos haber abierto la ventana de que vía vía Corpus se cuestionen decisiones judiciales. Desentenciados. Entonces, cierran la rapido. Antes de eso, la acción de amparo, recuerda, Carlos, donde de manera excepcional... El proceso penal tiene sus recursos. Y el problema es que la Corte Constitucional en todo este tiempo no termina de dictar reglas jurisprudenciales. Para, de alguna manera, regulares... Las dictó, pero abrieron puertas... Ya, pero por eso, pero... Jevis. Y yo se lo dije, ojo, lo que les estoy diciendo... Entonces esto también ha sido una rifa de acciones de protección y... Y no puede pasar que jueces que ni siquiera saben bien cómo manejar el COGEP tengan que convertirse en jueces constitucionales. Porque la ignorancia es profunda y la corrupción también. Ay, tú estuviste. Tuvimos un conversatorio con la Corte, algunos profesores de Derecho, y estuvo María Josefa, estuve yo, hace pocos días. Esto lo comento aquí entre nosotros, vamos a decirlo así. Y cuando me tocó intervenir, dije lo que estoy diciendo, dije, es de urgencia que se repare o se corrija la regla. Y es de urgencia que ya se nombren jueces constitucionales, no que se tome prestado el juez de la niña, no. Jueces constitucionales preparados, graduados, con requisitos, etcétera, para tener mejor calidad y entendimiento de lo que constituye el Derecho Constitucional. Se lo dijimos, ¿no? A la Corte en ese conversatorio. Incluso en ese, que fue un mínimo, un conversatorio muy chiquito, estaban representados... Docentes, estábamos docentes, docentes con la Corte en plena. Profesores, estábamos ahí. Le pedimos a los jueces que mire a la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura. ¿Te acuerdas que en eso intervinimos? Que se lo mire, que se busque una alianza con todas las universidades que estábamos sentados ahí, para que no sean los jueces viejos que les den clase a los jueces que recién entran. Sino que sean los mismos jueces constitucionales, gente que no tenga nada que ver con la función judicial. Es decir, la Corte Constitucional ya tiene suficientes voces que le dicen, ¿qué está pasando? Trata de aterrizarnos. Ese sueño que es aquel artículo 1 que dice que somos un Estado de Derecho. No, no vamos a pervivir con ello. Entonces, María Josefa, tú que has estado en el Consejo de la Judicatura, que eres abogada en libre ejercicio, que eres comunicadora, puedes de alguna manera... Yo soy barcelonista también soy, pero no entremos a esos temas que está al director. Mira ya cómo le cambiaste la cara al director. Es lo más importante de todo, que eres barcelonista. Ya mandamos al corte, entonces. No, pero en todo caso, quieres hacerte una pregunta. Han pasado 43 años. 43 años. Desde aquel día, en 1980, que el entonces presidente constitucional de la República, Jaime Roldós, abogado Jaime Roldós Aguilera, cortó una cinta y dijo, aquí inauguro el edificio de la Corte de Justicia. Ojalá algún día se inaugure la justicia en Ecuador. ¿Se sigue construyendo o se sigue destruyendo la justicia? Porque inaugurado no se ha inaugurado. Todos los días se hace justicia y todos los días se destroza la justicia. Por cada persona. Porque este es un tema individual. Buena frase, porque es verdad. La justicia es una práctica diaria, es en serio. Pero Josefa, ¿cuál es tu opinión sobre el perfil que nos ha mostrado desde su posesión el presidente del Consejo de la Judicatura? No me hagas eso. Para los que no están viendo, para los que ven en YouTube van a poder ver la expresión. Cada vez que yo lo veo, ayer vi, tiene unas poses de agradecimiento. Yo creo que a él debería andar con toda, ¿cómo se llama lo que han dado los romanos? Con toda, blanca y con esas. No, y dijo que era hijo del sol, no sé de qué planeta. Entonces, yo diría. A mí no me gusta el funcionario que quiere llamar la atención. Totalmente. Me gusta el funcionario que es perfil bajo, que trabaja silenciosamente y produce resultados. Y para mí anda, desde que el día uno anda en una campaña permanente, no sé de qué. Aparentemente, ¿no? A lo mejor nos sorprende. Así está, creo que el tupero actual es la vez pasada, ¿no? ¿Qué opinas de la acción de protección que presentó, por ejemplo, ayer? A mí me confunde. Más bien, intercambiemos un ratito. Yo juego entrevistadora y tú has entrevistado invitado. Ay, ay, ay. Yo tengo aquí algunas inquietudes. Todos sabemos, y la Corte ya lo dijo en el famoso caso La Hora, ¿verdad? Que reconocerle al Estado la titularidad de las garantías constitucionales es desnaturalizarlo. Uno, teniendo en cuenta eso claramente, claramente, como dice Shakira, claramente. Sin que te piques. Exactamente. Sin que te piques. Entra este señor y dice, por mis propios derechos. Se me parece un poco a la demanda de Correa ante el universo. Por mis propios derechos, pero luego como presidente. ¿Y por qué? Me parece lo mismo. Este señor dice, sí, por mis propios derechos, pero luego pide 265 millones. Y hace un cálculo de todos los años que la función ejecutiva le ha ido menoscabando el presupuesto a la función judicial. Entonces, ya no son por sus propios derechos porque él, como ciudadano, no tiene derecho a eso. Y tres, hay una prerrogativa estatal que tú y yo, los abogados, sabemos que rompe este principio de igualdad de que todos somos iguales ante la ley. Si tú le debes al SRI y le pagas tarde, le pagas una multa. Pero si el SRI te cobró de más y te va a devolver y te paga tarde, tú sabes que no te va a pagar la multa ni los intereses. Ni los intereses. Porque es parte de la prerrogativa estatal. Pero el presidente del consejo quiere que se le pague el 10% como multa, como mora, como yo que sé. Y aparte la placa. Entonces, esto, Carlos, es una fusión del presidente del consejo de la Judicatura que un, solo un detalle para terminar el acusuramiento. Él no es representante legal del consejo. El representante legal es el director general que lo puso él. Entonces, es como raro. Para mí es un tema de llamar la atención, etcétera. Y más aún, muy mal que quien está en la Judicatura controlando los jueces abuse de una garantía jurisdiccional. Así es. Porque si lo que está, a él le toca juzgar a quien abusa y él se presenta con una desnaturalizada acción. Ahora, si hay que ver algo, yo soy un enemigo de la maldita chequera selectiva de los ministerios de finanzas de aquí y hace 20 años. Eso de, el ministerio, el gobierno, la función ejecutiva es un pedazo de la torta. Hay nueve pedazos de la torta, pero todos los ingresos entran a la misma chequera y ellos son los que seleccionan aquí. ¿A quién le dañan? Esa vaina tiene que terminar un día. Pero, por supuesto. Tiene que terminar un día. Tiene que terminar. Y para mí la terminación es que el Banco Central distribuya. Distribuye los fondos. A quien le toca, lo mismo le pasa a los municipios. No, no es plata de ellos. La plata de la función judicial no es plata del gobierno. Y debe quedarse, por ejemplo, en la provincia, todas las tasas que recogen los notarios de la provincia. Mira, que el ministro de finanzas aclara que el presupuesto para la judicatura es de 348 millones de dólares. Ahora bien, María Josefa, ¿crees que la erradicación de la corrupción judicial es un problema que se resuelve con presupuesto? No, pues es que para ser ético no necesitas plata. No, yo sé, pero sí tienes muchas cosas que se pueden solucionar. Se pueden controlar con mejores recursos, sí. Por ejemplo, más jueces, sacas un poco todo el represamiento que tienes. Por ejemplo, nombrar todos jueces nacionales, constitucionales a nivel nacional. Y yo te hago una reflexión ahí, María Josefa, director Pocho. En un presupuesto de 35 mil millones, 300 solo para la función judicial, que es una de las tres funciones del Estado. De los cuales 200 y pico solo para el nómina. Por eso te digo. Más bien... Ahí cuando digo, ¿en qué se gasta la plata cuando deberíamos duplicarle el presupuesto a la función judicial? Tú vas, nosotros vamos a audiencias. No hay aire. La jueza tiene que pagar a la limpieza. Eso no es verdad. Los abogados donamos el ventilador para no ahogarnos. Eso no es cierto. Ya no. Te da miedo que te asalten. Eso sí. Porque no han pagado la seguridad privada. Esa es la justicia. Seguridad privada para la función judicial... Tú lo viviste como miembro del consejo. Mira, has dicho cuatro cosas. A aire acondicionado hay, limpieza hay, mantenimiento hay. Sí, hay. Y todavía los contratos están vigentes. El tema de seguridad privada solo hubo en la época del expresidente Correa cuando Gustavo Ollal fue presidente. Y eso, aunque benefició muchísimo, imagínate tener en cada piso no sé cuántos guardias, le quitó este peso a la Policía Nacional. Y cuando se quiso volver a pedir a la policía, le decían que ya no había. Lo que te digo es que es necesario. ¿Ayudan o no los recursos? Claro que ayuda. Siempre va a ayudar. Pero yo sí creo que ese no es solo el tema. El tema es que hay que reestructurar la corte. El profesor Hernán Pérez, que hoy es embajador de nuestro país en Naciones Unidas, tiene la tesis, y coincido con esa tesis, que a esta corte ecuatoriana hay que reestructurarla. Ya no podemos tener miles de jueces de primera instancia, cientos de provinciales para conocer cualquier cosa. Y veinte arriba. Ajá, y veinte arriba y nueve constitucionales. Eso no puede ser. Bueno, muchísimas gracias. La opinión de María Josefa Coronel. Mira cómo te voy a despedir, ¿ah? A ver. Abogada, periodista y excompañera del colegio. Y barcelonista. Ahí sí me voy a ver. Pero espérese. Antes de irse al corte.